Es la misma persona. ¿Quiere ir bien es Kobe Bryant? Diría que sí. ¿Cómo va a ser la misma persona y quiere ir bien que Kobe Bryant? A ver, vamos a buscar. No, desde luego que no son la misma persona. Desde luego que no. He buscado fotos de los dos y desde luego que no son la misma persona. ¿Yo por qué pensaba que eran la misma persona? Es que, o sea, no tengo... Para quien se esté ofendiendo ahora mismo y gritándole a su móvil o algo diciendo, pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? No tengo ni idea de baloncesto, ¿vale? O sea, no... Por favor. Hemos hablado de cómo ciertos sitios de Internet, concretamente Reddit y Twitter, tienen una especie de... idiosincrasia. Es una palabra que hemos utilizado demasiado en estos últimos episodios. Cómo, al entrar, puedes ver que son sitios... O sea, por cómo se comporta la gente, puedes ver que son sitios diferentes del resto de Internet. Y yo quería preguntarte o poner un poco, hablar del tema de cuál crees tú que es la forma de ser... Estoy intentando no utilizar la palabra idiosincrasia otra vez. ¿Cuál es la forma de ser o la característica o la norma social? General. La cosa de Facebook. ¿La norma general? La cosa. Digo, a veces me asusta que escribiendo seas capaz de ser tan pulcro y ordenado y prevalizando, se te... te creen cosas como la cosa. No, porque... Bueno, a ver, una buena habilidad es poder utilizar palabras genéricas de forma que todo el mundo entienda exactamente a la cosa concreta en que te refieres. Y esto es un ejemplo. La cosa... Vale, primo. Venga, colega. Es que hay una palabra perfecta para esto, que es idiosincrasia, pero no sé qué otra palabra utilizar. Es una palabra muy concreta. De forma general, por norma, Pues esas cosas... He puesto otras opciones. Bueno, ¿cuál crees tú que es la idiosincrasia de Facebook? ¿Crees que Facebook tiene una idiosincrasia especial? Sí, claro. Facebook es al cristianismo del siglo XXI lo que la Biblia fue al de los siglos pasados. No me esperaba esa mezcla de conceptos ahí, francamente. Pues sí, porque mira, tienes esa gente que es súper cristiana que está a tope con la Biblia, ahora con el Facebook que está a tope con poner citas bíblicas, poner dame like si crees en Dios, esta niña tiene cáncer, si dais like se cura, porque Diosito lo quiere así. Entonces yo creo que la idiosincrasia de Facebook es la religión y los memes robados. Sí, eso sí. Eso sí que... Facebook es como un... es como el lag de Twitter. O sea, cuando algo en Twitter es especialmente popular, es como que resuena y en Facebook llegan esas resonancias y llega como a lo mejor un mes después o a veces hasta un año después y lo ves y allí, pues, la gente que no tenga Twitter, pues claro, tendrán que llegarle los últimos memes de algún modo. Pero no sé, la frontera entre Twitter y Facebook hoy en día es como los Pirineos en el siglo XIX. Es decir, separaban a España del resto de Europa y entonces eso hacía que todos los avances llegasen como muy tarde. Pues eso pasa con los memes entre Twitter y Facebook. Llegan como tarde y tardan en llegar y no llegan todos, llegan algunos solo los que son del gusto de la demografía de Facebook que es, digamos, un poco menos específica que la de Twitter. Porque esa es una cosa interesante también, yo creo, y es que Reddit y Twitter y otras redes sociales tienen como una demografía más especial, es decir, es gente joven, es gente generalmente metida en temas de, pues eso, nuevas tecnologías y redes sociales y esas cosas, mientras que Facebook tiene todo el mundo. Es decir, no te esperas que tu abuela tenga Twitter, desde luego no te esperas que tu abuela tenga Reddit, pero sería raro que tu abuela, bueno, tampoco raro, pero no te sorprendería que tu abuela tuviese Facebook, ¿no? Porque todo el mundo tiene Facebook y... Yo no tengo Facebook. Bueno, vale. Yo lo tengo es como si no lo tuviera realmente porque, bueno, todo el mundo porque realmente está ahí. Es que Facebook es una cosa muy rara porque no sé si en otros países se utiliza más, pero en España por lo menos no se utiliza. O sea, yo la mayoría de gente que conozco de mi edad, ¿vale? O de edades similares, apenas utiliza Facebook. Es decir, es como... Pero todo el mundo tiene o casi todo el mundo. Es decir, es como que fue la primera red social o para mí por lo menos fue la primera red social que fue muy famosa y muy... Lo típico de ¡Oh, no tienes Facebook! ¡Qué raro! Pero como que no es lo suficientemente... O sea, falla en lo que no falla en otras redes sociales que es en tener un objetivo o un rango de gente más limitado, pero al que pueden hacer participar más activamente en su red social, ¿no? Yo tampoco lo veo así, ¿eh? Considero que en España para la juventud no está tan arraigada el Facebook por el motivo de que aquí existió otra red social que lo petó mucho más en esa época que era el antipadres de la época que era el 20. Yo creo que el 20 tuvo mucho que ver en la poca perdón, arraigo que tuvo Facebook en la mente juvenil porque nosotros veíamos y de hecho vemos, tú mismo estás diciendo, que Facebook es como algo más lento para personas mayores como tus padres porque a tu abuela no te extraña que tenga Facebook y es por eso, porque nosotros teníamos para evitar que te vieran cualquier cosa de cuando eras un crío de aquí tomándome un cari macho en plena plaza xd, ¿vale? Para evitar que tus padres vieran eso estabas en 20 y muchas veces te ponías un nombre pues estrambótico, Dark Maguito, Dark Maguito 93, ¿sabes? Sí, es interesante lo que dices, la verdad es que no me lo había planteado, pero sí, es probable que, es posible que 20 haya tenido alguna influencia en eso. ¿20 es utilizado en otros sitios aparte de España? Que yo sepa, en Latinoamérica la presencia de gente joven en Facebook es muy fuerte, es mucho mayor que aquí. ¿Pero 20 ha existido allí? Yo diría, a ver, podemos buscarlo, wiki. Por ejemplo, se me ocurre, o sea, se me haría un poco raro que existiese o que fuese popular en zonas, o sea, en países anglosajones porque el nombre en sí es una palabra en inglés mal escrita, entonces, sería un poco confuso, pero... Fundador es Thalind Denzel, Félix Ruiz Hernández y Joaquín Ayuso de Paul. Originalmente, 20 fue creada en 2006 como red social, entre los años 2009 y 2012 fue la red social más popular en España y fue incluso denominada como el Facebook español. En Latinoamérica, 20 revende su marca, los filiales de Telefónica, lo puedes usar más... Vale, o sea, 20 para Latinoamérica existió y existe, pero existe como página de... o sea, perdón, como operador móvil. Ah, bueno, como operador móvil también existe aquí, eso sí que... Sí, sí, pero quiere decir que allí no lo han conocido como red social. Caray. Pues sí, pues no sé, pues es posible que haya tenido alguna influencia. Aquí hay un dato curioso y es que el nombre de 20 surgió de la necesidad de encontrar uno que incluyera tú y ti. Lol. Ah, claro, es tú en ti. Oh, Dios. Tú quedes tú como persona humana en, que es la proposición que indica dentro de, ti, que eres tú mismo. Guau, increíble. Ya es mejor que algunos poemas del Virasastre. O sea, no es... Yo llevaba toda la vida pensando que era 20, claro, 20 de 20, de 20 en inglés, pero escrito a la española. Guau. Guau, me has dejado todo loco, ¿eh? Voy a sacar el tema que todo el mundo lleva esperando desde que se dieron cuenta de que este podcast ha sido grabado el jueves 16 de agosto. Voy a buscar Diego en Twitter. Verás. Y voy a buscar... Lo tengo ya. Cuando veis a un perro ladrando en la calle de forma muy ruidosa, ¿no os dan ganas de ladrarle de vuelta? En plan... Guau, 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 hijo de puta. Guau, 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 guau. Joder. Guau. Sobre todo me pasa cuando ladran a mi perra. Ella pasa del tema. Pero a mí me encienden por dentro. A ver, tiene una explicación. Y es que a veces hay algunos perros en mi barrio que no sé por qué no les gusta mi perra. Y mi perra pues pasa. Mi perra pues pasa del tema, pero a mí me cabrea porque es como pero ¿quién eres tú para ladrarle a mi perra? Pero tú has visto a mi perra. Pero si es adorable. Pero si es lo más majo del mundo. Si es que tú la insultas y viene con la cara feliz a lamerte la pierna. Si es que es lo más genial que existe. Y tú vienes aquí a ladrarla. Pues no. Pues me cabrea. Entonces me dan ganas de ladrarles. Me dan ganas de responderles en su maldito idioma para que se enteren porque es algo que me enciende. Es algo que me cabrea. Es como ¿tú quién eres para ladrarle a mi perra? Es que no me parece bien. O sea que en su idioma wow wow hijo de puta wow wow es algo gravísimo. No, a ver el insulto en idioma humano ahí entre medias es como una interjección que estoy yo pensando por dentro. Estoy mezclando ahí lo que digo con lo que pienso. Es poesía, todo. Yo lo único que me pregunto es hasta qué punto estás unida unido con tu perra para llegar al punto de plantearte ladrar por la calle a otros perros. pues ¿qué quieres que te diga? Me siento parte de la manada. A ver, no sé yo creo que una cosa que es sí, una cosa que he encontrado muy interesante desde que tengo desde que tengo a mi perra es que estar con perros saca tu lado animal. O sea, es como que para bien y para mal quiero decir no solamente que te den ganas de ladrarle a otros perros sino que no sé yo me encuentro muchas veces con mi perra jugando o cosas así haciendo cosas que son muy raras en una persona en un contexto normal con personas porque no sé sacan tu lado perruno sacan tu lado no humano tu lado más primitivo por así decirlo te hacen funcionar la parte más central más baja del cerebro y te hacen pues sí eso comportarte de una forma un poquito más básica 7 de agosto de 2018 si no hubiéramos tenido hijos hubiéramos tenido nietos ha dicho una señora hoy en el parque estás ahora stalkeando todo en mi twitter sí hola si tienes sinestesia eres sinesteta que suena fatal sinesteta sinesteta sinestésico o sinestésica significa que causa o está relacionado con la sinestesia gracias un tipo sobre todo formal educado y que guarda mucho la relación que tienes para con la RAE son de estas cosas que son de estas cosas que me fastidian un poco cuando las veo porque es como gente utilizando el idioma ligeramente mal y es eso es alguien que decía que él era sinestésico y eso no tiene sentido porque si dices que eres sinestésico quiere decir que causas sinestesia a la gente que te mira y eso no creo que no se ha dado nunca si quieres decir que tienes sinestesia tienes que decir que eres sinesteta vale vale Diego relájate con el tema de la RAE vale este tweet yo creo que es lo más clasista que he oído hace mucho tiempo verás no os parece que el calzado es ese elemento que nos eleva del resto de seres ay Dios mío gracias al calzado no tocamos el suelo permaneciendo envueltos en una capa de creaciones humanas sin necesidad del contacto directo con los peligros del exterior que también son humanos porque vives en una ciudad ya bueno pero si estás o sea el asfalto también son capas de creación humana eso son más capas pero quiero decir incluso aunque estés perdido en el monte tienes tus zapatillas tus botas y eso te hace estar como esos pequeños gilipolleces que digo en el twitter por dios para eso está el twitter si el destino existe debemos agradecerle que las ondas Voyager fuesen lanzadas antes de la existencia del roletón sería toda una mancha en nuestro historial cultural como especie eso es bueno si alguien no sabe lo que son las ondas Voyager son son unas son unas objetos espaciales que se lanzaron para o sea su primer su principal objetivo era la exploración del sistema solar son las ondas que las primeras ondas que llegaron a los planetas más lejanos del sistema solar bueno a excepción de plutón bueno no es un planeta pero en el momento en que se lanzaron sí que era un planeta porque se lanzaron en los años 70 creo pero eso son las primeras ondas que nos mandaron fotos de plutón o sea de plutón justo no son las primeras ondas que nos mandaron fotos de neptuno de urano y de saturno si no me equivoco y de júpiter diría que también no estoy seguro y eso y son sondas que después de pasar por allí pues evidentemente no las pueden hacer volver porque no hay tanto combustible en el planeta bueno podría pero no era viable entonces las dejaron por allí y se fueron muy lejos muy rápido y están camino de salir del sistema solar la no sé eran dos sondas voy a leer uno y dos una de ellas no sé cuál ha salido salió hace no sé si el año pasado o este año una cosa así salió del sistema solar lo que es pasó la heliopausa que es la zona a partir de la cual el viento solar ya no no alcanza esa zona aunque sigue bajo la influencia gravitacional gravitacional del sol y eso y esas sondas llegan llevan unas placas unas cosas ¿no crees que te estás explayendo demasiado para no es algo interesante para explicar un tuit entonces estas sondas llevan me parece que la llevan las dos por lo menos una pero creo que las dos llevan un disco de oro en el que hay bueno unos diagramas y cosas sobre la especie humana y en ese disco hay grabado música y sonidos de la tierra y sonidos de yo que sé de ríos fluyendo y de no sé no sé exactamente pondré un link al artículo de wikipedia que hay al respecto y eso y entre todas esas cosas hay varias canciones de la tierra de todo tipo de culturas y demás canciones tradicionales de muchos países de muchas culturas distintas hay algunas canciones modernas modernas para la época claro y eso y simplemente estaba agradeciéndole al destino por así decirlo por así hablar que esas sondas fuesen lanzadas en 1970 y pico y no en 2018 porque si en 1970 y pico se incluyó una canción de rock and roll que en ese momento era como la cosa de los jóvenes que no respetan la música tradicional que es como el propio Carl Sagan dijo que había que incluir esa canción porque aunque sea música solo para adolescentes en ese momento hay muchos adolescentes en la tierra entonces hay que ponerlo pues menos mal que no se lanzaron en 2018 porque entonces hubiesen incluido reggaetón con el mismo pretexto y a mí no me hubiese parecido bien tener una canción de reggaetón por ahí rondando el espacio no me parece no me hubiese parecido un bonito legado de la humanidad cuando se extinga la vida en la tierra y el sol explote y se coma la tierra esas sondas se irán por ahí con música humana y que entre esa música haya reggaetón no me parece correcto es solo un detalle es un pequeño detalle lo siento mucho para la gente que le gusta el reggaetón que nos esté escuchando que seguramente ya nos haya dejado de escuchar ¿y si pusieran Spotify? ¿cómo que Spotify? ¿que hubieran una sonda con conexión a Spotify? pero para eso necesitas conexión a internet quiero decir es difícil conseguir conexión a internet en mitad de una montaña imagínate fuera del sistema solar vale le bajas la playlist de más escuchadas del momento eso no 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 me parecería bien quiero decir a ver tampoco quiero decir tampoco había espacio para meter 50 canciones había no sé el número total de canciones que habría pero lo que es de música en sí a lo mejor habría media hora en total y de música moderna para la época habría una o dos canciones o sea no más pero ojo que media hora te da para un buen trayecto claro pero es media hora que tienes que meter toda la cultura musical del planeta quiero decir había obras de compositores clásicos había obras de yo que sé de música tradicional tibetana de no sé de todo tipo de culturas sabes entonces pues eso no sé si no sé si habría alguna canción típica española en plan un pasadoble un chotis o algo siguiendo la lógica y dándome cuenta de que es la realidad el reyton es también un reflejo del ser humano y creo que debería estar presente es que o sea a ver es un argumento válido no te digo yo que no o sea es es básicamente lo mismo que 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 se argumentó en su momento para poner una canción de rock and roll pero no sé no no sé no me parece es que es que es como que no te sé decir exactamente qué pero hay algo dentro de mí que me dice que eso no está bien voy a citar un tuit tuyo y seguramente Itaka me entenderá no sé ya si es por su gestión mía pero Itaka a veces mueve el rabo al ritmo de la música Itaka Itaka alguien que tenga perro y me pueda confirmar que a veces pasa esto esto es otra esto es otra cosa interesante que a veces me pasa porque a veces estoy escuchando música en casa y veo que Itaka mueve el rabo es que pero al ritmo perfecto no es como cuando estás en el coche y el semáforo a veces se coordina con la música pero como que va un poquito más lento un poquito más rápido y con el tiempo se acaba descoordinando o el intermitente o algo así no esto es o sea es que lo hace perfecto entonces no sé si es no sé si es su gestión mía que ya me lo imagino en plan que evidentemente una vez de cada mil el ritmo va a coincidir porque son cosas que pasan y yo ya solo me acuerdo de esas o si Itaka realmente tiene los perros vamos no mi perra en concreto sino los perros tienen algún tipo de sentido musical o algo pero yo ya no sé uno ya no sabe lo que es cierto en este mundo nano tragedia de hoy he perdido la almohadilla de los auriculares si bueno ese es un tweet muy muy de twitter yo creo muy básico no creo que nada básico empiece con nano estuve pensando en poner femto que es otro prefijo que indica incluso menor tamaño que nano pero dije va a ser demasiado porque no era tan pequeña la tragedia entonces digo no yo en mi cuarto no tengo aire acondicionado y no puedo poner el ventilador porque si no se oiría en el podcast no no es que esa es la cosa que no puedes poner el ventilador no puedes abrir la ventana tampoco o sea la gente no se da cuenta de lo duro que es el podcasting en verano del infierno que estamos haciendo mi vida es levantarme por las mañanas grabar un podcast eventualmente con diego el cual suele durar una hora de mi tiempo libre que tampoco es tanto y luego después de estar sudando esa hora porque seamos sinceros los ordenadores se calientan los sitios cerrados se calientan más que los sitios ventilados o abiertos así que sí estamos pasando un tema bastante duro yo creo que yo creo que si analizan nuestra situación mientras grabamos un podcast seguramente que al menos nos tendría que dar alguna subvención por todo lo que estamos haciendo por levantar Madrid yo creo que una subvención estaría bien sí compraríamos mejores medios haríamos un fichaje estrelar traeríamos a Broncano yo es que soy más de Berto pero pues sí si nos dan una subvención si alguien consigue una subvención para nosotros oye perfecto ni para ti ni para mí ni Berto ni Broncano ¿quién? traemos a Willyrex ah no yo creo que yo creo que este podcast está bien así no hace falta gente famosa lo bonito es que lo bonito es que no somos famosos y no nos conoce nadie muchas gracias por escucharnos por regalarnos este bonito lugar tan íntimo cerca de vuestros oídos durante un tiempo que no sabemos cómo de largo será porque dependerá de la edición ya ya en unos días porque me va a dar mucha pereza editar este episodio porque llevo muchos días seguidos editando así que no sé pero muchas gracias por escucharnos muchas gracias por seguirnos recomendadnos a vuestros amigos y amigas familiares gente por la calle profesores jefes empleados alumnos gente y nada sabéis que podéis seguirnos en twitter en instagram en muchos sitios tenéis links por ahí recordad que cualquier pieza cualquier cosa cualquier fragmento de feedback o aunque no sea feedback si queréis enviarnos un mensaje diciéndonos ayer respiré una paloma pues podéis hacerlo sin problema no pasa nada recordad que los cuchillos de cacas están bien es equipamiento estándar está la escobilla del váter el desatascador y el cuchillo de la caca es así así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado y que no os esté molestando demasiado esta esta despedida excesivamente larga y que nada muchas muchas gracias y chao ¿quieres decir algo Rubén? hasta luego muchas gracias por escucharnos y adiós chau pero el caso es que acabo de tener un déjà vu de que estaba grabando y te decía eso bueno, nada todo esto es un déjà vu o sea, lo de que te decía que tenía un déjà vu también es... creo que es porque me he levantado pronto qué movida eh...